Capitán Y así los rescaté Esquivando a los cocodrilos Pirañas ¿Cómo? El jueves pasado la historia era con pirañas Muchacho ¿Quién estuvo ahí? ¿Tú? ¿O yo? ¡Salud, muchachos! La historia que no cambia es la de Pilsen Callao Que gracias a su tradicional proceso de elaboración Mantiene desde 1863 el auténtico sabor en su punto